¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Nayel y Elmer, Dalesca, Shazbel, y buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estamos hoy día? Dalesca, buenas tardes. Muy bien. ¿Alguien ha tenido algún problema con enviar sus tareas, sus trabajos? ¿Alguien ha tenido algún problema con enviar sus trabajos? Para hoy día, ayer era la tarea, ¿no? Todas las semanas siempre se dejó una tarea. Y aparte de eso, tenían un trabajo de investigación que vencía hoy día. Hasta hoy tienen para enviar su trabajo de investigación, ¿sí? ¿Alguien ha tenido algún problema para enviar? ¿Alguien ha tenido todos han enviado su trabajo? Muy bien, José Manuel, muy bien. Estamos bien ahí con la cámara. Tienen sus cámaras, chicos. Profesor. Bien. Profesor, buenas tardes. Hola, profesor. Eh, profesor, ¿me puedes esperar unos cinco minutos? ¿A quién? ¿A qué crees que te esperé? Ahí, profesor, es que estaba, está haciendo unas cosas y que, pues, recién me voy a agiar un poco porque estaba un poco ocupado y no sé si me puedes esperar cinco minutos, pero antes de que ponga la nota de inicio de cámara, esas cosas. Ya, a ver, está bien, a ver, ya. Muy bien. Gracias. Cinco minutos, está bien. Está bien, es comprensible. Bien. A ver, chicos, los demás también igual, tienen que poner su camarita, activemos todas sus cámaras, saben que mantenemos las cámaras activadas durante toda la clase, ¿sí? Y a ver, activemos sus cámaras, chicos, mientras les damos la, las buenas tardes a los que recién han ingresado, están a tiempo, todavía son dos y dos, todavía esperemos tres minutos más, ¿no? Muy bien, José Manuel, y muy bien, muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Muchachos, activemos sus cámaras, ¿sí? No se olviden, tenemos que activar siempre las cámaras, ¿sí? A ver, chicos, este, ¿alguien ha tenido algún problema con enviar las tareas? El trabajo de investigación, ¿alguien ha tenido algún problema? Acuérdense que teníamos hasta hoy ya, ¿no? A ver, chicos. ¿Alguien ha tenido algún problema? Está bien. Está bien, Dalesca, está bien, pero en todo caso, a ver, chicos, tenemos que activar las cámaras durante toda la clase, ¿ya? Durante toda la clase. Y ahí se califica los cuatro puntos que necesitan. A muchos de ustedes les va a ayudar para, para sobrepasar y poner un promedio aprobatorio, ¿no? Más de catorce. De repente, si en ese promedio hubiesen sacado trece o doce, ¿no? Y para otros que estudian bien, entonces, también tendrían de repente una nota de diecisiete, más eso podría ser un dieciocho, un diecinueve, quién sabe. Pero, entonces, depende de usted, solamente eso, ¿sí? Muy bien. Bien. Bien, chicos, este, respecto a la tarea, ¿alguien ha tenido algún problema del trabajo de investigación? ¿Chicos? ¿Alguien ha tenido algún problema sobre el trabajo de investigación? ¿Nadie? A ver, chicos, ¿nadie ha tenido problemas? Bien, muy bien. Entonces, creo que nadie, ¿no? Bien. Y, chicos, eh, activemos las cámaras, ¿ya? Activemos las cámaras para tomar la asistencia. A ver, a ver, a ver, chicos, Alena, Tomy, Erika, a ver, ahí, activamos sus cámaras, Daleska, José Manuel, Nayeli, Catriel, muchachos, activemos sus camarillas, ¿ya? Y tenemos que, recuerden, chicos, que tenemos que mantener activada la cámara durante toda la clase, ¿sí? Durante toda la clase. Muy bien. Muy bien, Daleska, muy bien, Nayeli. Pero ahí faltan los demás, ¿no? ¿Dónde están? A ver, Tomy. A ver, chicos, ahí está, falta, Shazbeli, muy bien, Shazbeli. Tenemos que mantener, chicos, la cámara activada durante toda la clase, no se olviden de eso, ¿sí? Muy bien, Malena, muy bien, Erika. Bueno, Elmer ha pedido permiso tres, cinco minutos, ¿ya? Pero igual, tenemos que mantener, a ver, ahorita ahí, uno, dos, Catarezka, Nayeli. Bueno, Elmer, que también tiene cámara, solamente que lo va a activar en un momento. Tomy, tres, cuatro, cinco, son cinco. Tenemos que mantener, chicos, la cámara activada, ¿ya? Tenemos que mantener la cámara activada durante toda la clase. Nos tenemos que acostumbrar, chicos. Yo sé que de repente en otras clases, de repente, a ver, en otras clases, les están pidiendo que activen las cámaras, muchachos, o no. A ver, comenten ahí. ¿Les están pidiendo o no les están pidiendo? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Erika, buenas tardes con todos. ¿Les están pidiendo o no les están pidiendo? Sí, en todas las clases normales. O sea, nos están pidiendo la cámara activada. Sí, chicos, es un acuerdo al plazo de llegada porque, por exigencias del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación supervisa. Entonces, si alguien, yo le pongo una nota, ¿no? Que de repente, no sé, pues, no sé, a ver, ¿quién no está ahorita con su cámara activada? A ver, a ver, a Tomy, ¿no? A Tomy, Tomy le pongo, por ejemplo, hoy día cuatro puntos de asistencia cuando no le corresponde, ¿no? Entonces, este, esos cuatro puntos lo puede supervisar a través. Con cámara, con cámara. Sí, no, estoy poniendo de ejemplo, no, Tomy, no te preocupes. Estoy poniendo de ejemplo, no te preocupes. Entonces, eso lo puede supervisar a través del sistema del Ministerio de Educación y puede visualizar. Entonces, chicos, también por ese lado y por el otro lado es que nosotros tengamos mayor interacción, que haya una mejor comunicación entre ustedes y el docente para que puedan compartir, preguntar, dialogar sobre cualquier cosa, ¿no? Bien, chicos, a ver, la cámara tiene que estar activada, les repito otra vez, tiene que estar activada durante toda la clase. Ya, chicos, durante toda la clase. Muy bien, Elmer, muy bien. Bien, entonces, Elmer. Muchas gracias por recibir. Ya, muy bien, Elmer, la cámara tiene que estar activada durante toda la clase, ¿sí? Muy bien, chicos, excelente, me parece genial, comencemos de una vez. Me avisan cuando se vean las diapositivas. Hoy día la clase es sobre. A ver. A ver, chicos. ¿Cuándo tenemos el examen? Sí, a ver. Elmer, quería. Elmer, ¿sí? ¿Cuándo tenemos examen, profesor? Todavía está en veremos. Yo les voy a avisar cuándo, pero ya saben que hasta la clase pasada tiene que estar su examen, ¿sí? Hasta la clase pasada. Hasta la clase pasada tenemos que estudiar. Sí, hasta ahí es el contenido, ¿ya? Tienen que estudiar hasta ahí, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Excelente. Ya, muy bien, dale a esto, muy bien. Bien, chicos, a ver, este, la clase de hoy día tiene que ver con qué? Con la organización y la cultura organizacional. ¿Qué podemos entender sobre la cultura organizacional? ¿Qué podemos entender? ¿Qué creen que es la cultura organizacional? ¿Y cómo afecta eso al marketing? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué podríamos entender? ¿Qué es para ustedes cultura organizacional? Yo sé que lo han tocado en algún otro curso, porque en sí, este, este tema de cultura organizacional se toca en muchos, en muchos cursos. Es un tema muy transversal, ¿no? Pero bien, ¿qué podemos entender sobre ello? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? A ver, ¿qué se entiende? ¿Qué es la cultura organizacional? A ver ahí, Anael, Daleska, Elmer, ¿qué es? ¿Qué podemos entender? A ver, Tomi, Amalía, Shasvelin, Nayeli, Malena, ¿qué podemos entender sobre la cultura organizacional? A ver, muy bien, me dicen ahí, este, Daleska me dice, conjunto de valores y creencias tradicionales. Ya, muy bien, pero claro, muy bien, ahora sí, Daleska, ahora sí, son ese conjunto de valores, creencias tradicionales, dentro de las organizaciones, dentro, ¿no es cierto? Dentro de las empresas. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos entender? Muy bien, Daleska, a ver, alguien más, alguien más, chicos, que se quieran a sus puntos. A ver, ahí, Catriel, Malena, ¿qué podemos entender sobre la cultura organizacional? Elmer, a ver, Elmer, Nayeli, Tomi, Erika Saico, a ver, chicos, ¿qué podemos entender? José Manuel, a ver, ¿qué podemos entender? Profesor, eso de cultura organizacional, también se puede trabajar dentro de la empresa y también puede ser traído por el, por el trabajador, ¿verdad? Puede ser traído por el trabajador. También. En caso de que sea nuevo, o sea, prácticamente trabajaba en, digamos, otra empresa, porque tiene otras, tal vez otras percepciones, otras formas de pensar, y pues también trae a la empresa que va a trabajar. Claro. Sí, eso sí, siempre le trae un poco, afecta, ¿no es cierto? Es como si, por ejemplo, no sé, pues, este, tenemos un, un planeta y viene un meteorito, el meteorito es el, es, es el no empleado y el planeta es la cultura organizacional, ¿no? Entonces el, el meteorito casi no causa nada, ¿no? Pero sí hace una pequeña, quizás desviación, un pequeño efecto sobre la cultura organizacional. Sí, sí, porque trae nuevas culturas, pero es más el empleado quien se adapta a la cultura organizacional, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿sí? ¿Quién quiere comentar ahí, Daleska? Nacira, ¿no? Nacira, ¿te conocen? Profesor. Sí. No te escucho bien, Nacira. No se te escucha en nadita. No, no sé. A ver, este, Erika Saico me dice, una cultura organizacional. A ver, Nacira. Nacira, ¿puedes? En todo caso, no se te escucha bien, Nacira. Sería mejor que puedas, este, hacer tus comentarios por el WhatsApp, por el chat, por el chat, el Zoom, ¿ya? Por el chat Nacira, mejor, ¿sí? Sí, por el chat tienes que hacer Nacira, por el chat. Muy bien, a ver. Erika Saico me dice que una cultura organizacional reúne a las personas de la empresa y las mantiene alineadas. Claro, muy bien, muy bien, muy bien a su compañera. Daleska Medina me dice, Nacira, bueno, ya está así. Nacira dice, entré un poco tarde a la clase, estoy con el polo de la institución. Y a ver, este, Nacira, pero activa tu cámara, Nacira. A ver, Nacira, activa tu cámara. ¿Me puede ver, profesor? Todavía no. Ya, ahora sí, ahora sí, Nacira. Sí, 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 está bien. Nacira, tenemos que mantener el polito y la cámara activada durante toda la clase, ¿sí? Para poner el punto. Ya, muy bien. Bien, chicos, ¿qué más? Excelente, a ver, entonces, ¿qué es la cultura organizacional? Vamos a ver al detalle de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, primero, analicemos algo. ¿Qué es cultura? Creo que es algo mucho más fácil de entender, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es la cultura para nosotros? La cultura para nosotros, ¿qué es? Es el conjunto de qué? De valores, creencias y conocimientos, valores, perdón, valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de guía. Y comparten los miembros de una organización de guía. Que comparten, bueno, esta cultura es compartida por todos los miembros de la empresa, ¿no? Todos los empleados. Y que son transmitidas de generación en generación. Entonces. Entonces, chicos, este, la cultura organizacional es tan importante que se transmite de generación en generación. ¿Qué, qué quiere decir? De, de, a los nuevos, a los nuevos empleados que ingresan a la empresa, se les transmite, ¿no? ¿O qué creen ustedes? ¿Cuándo entra un empleado nuevo, impone sus reglas o se adapta a las reglas que ya están en la empresa? ¿Qué creen ustedes? Se adapta, profesor, obviamente. Adaptación. Ya, él me dice que se adapta. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo Tom? ¿Haga, Tomy? Sí, hay que adaptarse a las reglas políticas de la empresa. Claro, el empleado se tiene que adaptar a lo que indica él, la empresa, ¿no cierta? Su cultura, porque no vas a cambiar, pues, a cien personas, o a diez, o a mil, o a diez mil, o a veinte mil personas que componen una empresa, ¿no? No se puede. Entonces, no le queda otra cosa que adaptarse, ¿no? El casaco, me dice, se adapta. Claro, se adapta, chicos. Muy bien, se adapta. Bien, ¿qué más? A ver. A ver, chicos, avancemos un poco más. Ya, un poquito de historia. Veamos un poco de historia. Bueno, a ver, este, un poco de historia sobre la cultura organizacional. Relativamente reciente, siendo el origen de los estudios en los años mil novecientos ochenta, o sea, hace aproximadamente cuarenta años, ¿no? Más menos cuarenta años, un poquito más, un poquito menos. Y destacando especialmente a principios de mil novecientos noventa. O sea, la cultura organizacional recién se toma en cuenta y se toma la importancia de la misma ahora último, no es ya hace tiempo, es reciente, chicos. Ya. Ahora, las disciplinas que tratan esta materia sobre la cultura organizacional, ¿cuáles son? La sociología, la psicología y la antropología. A ver, chicos, la sociología, ¿qué estudia? A ver. ¿Qué estudia la sociología? A ver, muchachos, un poquito de, de cultura, de cultura general. ¿Qué estudia la sociología? La sociedad. Claro, Elmer, a la sociedad, está bien, pero. A las personas. Interacción. A las personas, no necesariamente. ¿Estudia? No, profesor, la sociedad prácticamente la, o sea, a ver, ¿cómo me hago entender? No sé si yo le puedo decir en palabras. Prácticamente lo que interactúan todas las personas dentro de la organización. No necesariamente dentro de la organización. Estamos hablando de la sociología. La sociología estudia a la interacción, justamente, ¿no? Interacción. La vida social. ¿Cómo, Daleska? La vida social. Claro, la vida social también del individuo. Claro, ¿sí? La interacción de las personas en una sociedad, ¿sí? Eso estudia. Me dice Erika, Daleska Medina, la vida social, profesor, ya, sí, muy bien. Eso es. Muy bien. Eh, entonces, estudia la vida social, ¿no? Luego también, la psicología, ¿qué estudia? Pensamientos, actitudes de una persona. Pensamientos, actitudes de una persona. ¿Qué más? Psicología. Ya. Y la antropología, ¿qué estudia? Antro. Antropología. Estudio de. Ahí, ahí, ahí sí es el ser humano. Claro, la, la, el estudio del, del hombre, ¿no? Del hombre. Obviamente que nosotros definimos en esa ciencia al hombre como si fuese hombre y mujer, ¿no? O sea, estamos refiriéndonos a varón y mujer dentro de la concepción, de la, de la definición de hombre, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente, me parece, este, está bien. Entonces, esta ciencia antes, antes del, del, de los ochenta, no estaban muy desarrolladas. Entonces, fue necesario recién en este tiempo, en mil novecientos ochenta, mil novecientos noventa, que estas ciencias se desarrollan lo suficiente como para poder explicar justamente esto, ¿no? La cultura organizacional, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos es que se da también. Bien, este, este, veamos un poquito más, ahí están los, los que más han agregado, ¿sí? Está Edgar Shein, está, este, Roger Harrison, está, este, Neil y Kennedy también, ¿sí? Bien, este, sigamos avanzando un poquito más, un poquito más, este, la historia quería que vean para que se den cuenta de la importancia de esto y desde cuándo viene. En, a ver, ahora sí veamos, una vez que ya hemos definido la cultura, hemos visto un poquito de su historia, ahora sí, veamos qué es, qué es la cultura organizacional, ¿no? Podemos, dice, definir la cultura como, como a las respuestas dadas o esperadas ante determinados problemas, ¿no? Como por ejemplo, incluye tabúes, costumbres, usos, creencias y sentimientos colectivos. También es el patrón de comportamiento general de las creencias compartidas y valores comunes a los sentimientos. La definición que a mí me gusta más es la última, ¿no? Este de aquí. Este creo que ustedes también podrían entender fácilmente. Este de aquí. Dice que el, la cultura organizacional es el patrón de comportamiento general. Estamos hablando de comportamiento general, no el comportamiento individual, comportamiento general, ¿no? Comportamiento general, creencias generales, ¿no? Creencias compartidas, compartidas y también de valores comunes a los miembros de una organización o una empresa, ¿no? Entonces, la cultura organizacional no es más que ese comportamiento general de todos los empleados, las creencias, ¿en qué creen todos ellos, no? ¿Qué creencias tienen ellos? De repente les gusta por el tipo de empresa que es, pongamos una empresa que sea de, una empresa que vende productos o servicios que tiene que ver con la alimentación sana. Entonces, todos sus empleados no creen que tendrán esa tendencia a ser, a valorar lo sano, con este, alimentos sanos, o tener es, al menos, esa inclinación hacia, hacia ese, hacia ese, hacia ese foco sobre la alimentación sana, claro, ¿no es cierto? Entonces, el comportamiento general inclina hacia eso. Las creencias que comparten sus empleados también se inclinan hacia eso. Y los valores también son comunes. ¿Qué es lo que valoran ellos? ¿No? En alguna organización quizás lo que más valoran sea el respeto. En otros, quizás lo que más valoran sea la puntualidad. En otros, el que más valoran sea la justicia, tal vez, ¿no? Si estamos hablando de un estudio contable, no, de un estudio jurídico, perdón, un estudio jurídico. Pero entonces, en fin, depende del tipo de empresa que sea, ¿no? Eso depende mucho y determina el tipo de cultura organizacional que tenga, ¿sí? Muy bien. A ver, chicos, ¿alguien me puede dar un ejemplo de ello? De lo que acabo de explicar. A ver, un ejemplo. Si no, o si no, a ver. Yo doy la... Sí, pero usted también ya dio un... O sea, ya dio un ejemplo, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo igual similar a eso. Sí. A ver. A ver, vayamos pensando ahí al mes. A ver, Daleska, muy bien, que tiene su cámara activada. Erika, muy bien. José, muy bien. Sí, profesor, yo le apago mi cámara porque recién estoy almorzando, profesor. Un ratito, dos minutos. A ver, Nasira, muy bien. A ver, Nasira, muy bien. Shasverly, muy bien. Tengo que estar, chicos, siempre activar las tablas, no se olviden, ¿ya? No se olviden, chicos. Muy bien. A ver. Sí, a ver, ¿alguien quiere hacer un comentario ahí? Un ejemplo podría ser de cultura organizacional sería lo que es el clima laboral que podría haber, digamos, en una oficina o en cualquier empresa. ¿Pero cómo así, José Manuel? A ver. O sea, la cultura organizacional ayuda a que haya un buen clima laboral en las empresas, en el ambiente de trabajo, ya que, o sea, en ahí va a haber una buena comunicación, eso va a respetar sus costumbres, sus creencias y todo ello, y con eso van a crear un buen clima laboral, una buena comunicación. Claro, muy bien, José. Muy bien, sí, tienes toda la razón, ¿sí? Depende, ¿no? Si tenemos una buena cultura organizacional en la empresa, entonces es mucho más fácil para nosotros tener un buen clima laboral, ¿no? Que es lo que se quiere. Muy bien. Pero entonces, a ver, vayamos al ejemplo. Yo les doy el nombre de una empresa y ustedes me dicen cuál más o menos sería el tipo de cultura organizacional que tendría. Me van a decir cuáles serían ese comportamiento general de sus empleados, cuáles serían ese, 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 esa creencia, las creencias compartidas de sus empleados y cuáles serían los valores, según su punto de vista, ¿sí? Entonces, comencemos. Yo les digo, por ejemplo, a ver. A ver, creo que conocen bastante a Herbalife, ¿no? Yo creo que sí, todos conocen. ¿Cuál sería ese, esa cultura organizacional? ¿Cuál sería el comportamiento general de sus empleados? Aunque no son empleados, ¿no? Son, creo que lo, lo determinan como socios, pero hablemos de ellos. ¿Cuál sería ese comportamiento general? ¿En qué creerían ellos? Yo la verdad no conozco mucho sobre ello, pero a ver, yo sé que muchos de ustedes conocen. ¿Cuál sería esa creencia compartida y cuáles serían esos valores que ellos más respetan? ¿Qué creen? A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, José, te escucho. A ver. He escuchado, sí, he visto casos, sí, de unos amigos, ¿no? Que estaban ahí, bueno, sus creencias de ellos son de que, o lo que piensan, ¿no? No necesariamente puede ser creencia, sino que lo que piensan la mayoría de ellos es de que para poder ser exitoso o grande o triunfar en la vida no necesariamente necesitas una carrera profesional. Y el valor que más se representa a ellos es el respeto. Muy bien, José. Claro, entonces dentro de los valores sería el respeto, ¿no? Y dentro de las creencias sería que ellos ven como la libertad financiera en no estudiar, ¿no? Que no es necesario estudiar y tratan de, de alguna manera, hay otra, hay otra opción, ¿no? Es lo que me dice José. Está bien, está bien. Eso es la creencia. Eso es la creencia compartida, ¿sí? Muy bien, muy bien, José. Sí, Daleska, a ver. Muy bien, José, muy bien. Daleska. Sí, en lo que son, no sé si, no voy a mencionar eso. En lo que son sentimientos colectivos sería también lo que digamos llevar una vida saludable, que adentro de esa empresa por algo proveen esos productos. Claro, también, ¿no es cierto? También es otro de los, de, eh, otro de los, de las creencias compartidas, ¿no? Las creencias que comparten todos sus miembros. Muy bien, muy bien. A su compañera Daleska, muy bien, Daleska, muy bien. A ver, Erika Seiko también me dice que consumas esos productos es consumir saludablemente. Sí, también. Eso es cierto. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que cada empresa tiene su cultura organizacional y está muy relacionada con la actividad económica que desarrolla, ¿no? En el ejemplo que le están haciendo cuenta que está relacionado con la vida, este, la vida saludable, el desarrollo no tan, este, desarrollo o un desarrollo completo de nuestras vidas en base al no necesariamente que esté ligado a los estudios. Entonces, esa es su cultura, ¿no? Esa es su cultura, chicos, y eso, eso es lo que comparten todos. Muy bien, muy bien, chicos, este, entonces, yo creo que está claro con esto, que es la cultura que quería que entiendan muy bien y me parece que está, hemos dado en el, en el clavo. Bien, avancemos un poco más, veamos, un poquito más, a ver, todo aquello que, un poco más sobre la cultura organizacional. A ver, chicos, a ver, un momento, y ahora sí. Dicen que todo aquello que identifica a una organización y la difiere de otro, eso es la cultura organizacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo la diferencia a esa empresa de otra empresa, no? A ver, en el ejemplo que hemos visto, ¿no? a, a la empresa de otras empresas, y lo diferencia de otras empresas. ¿Qué es eso? A ver. Creo que es, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué es aquello que identifica a la empresa y al mismo tiempo lo diferencia de otras empresas? Es lo mismo, chicos, que hemos hablado hace un momento, que hemos hablado hace un momento. Sobre llevar una vida saludable, profesor, en el ejemplo de Herbalife. En Herbalife, claro, es llevar una vida saludable, ¿no? Llevar una vida saludable. Entonces, eso es su cultura organizacional, ¿no? Y ahora, ¿cómo se logra esta cultura organizacional? Haciendo que sus miembros, todos sus integrantes, se sientan parte de ella compartiendo la misma cultura. Y es lo mismo que hacen, ¿no? Ustedes cuando van y hablan con una persona que está en este negocio, les comienza, normal, lo saluda, ¿no? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y de pronto les empieza a hablar sobre la vida saludable, el consumo, los alimentos saludables, este, que no es necesario estudiar, entonces, entre esas cositas, ¿no? Les empiezan a hablar y, y, porque es su cultura, ¿no? La empresa ha trabajado en ello. Se dan cuenta, chicos, cómo es que pasa todo esto, ¿sí? Alguna pregunta en este punto para pasar a la siguiente. A ver, chicos, ¿está claro esto? ¿Sí? Muy bien. Sí, dale acá, ya, muy bien. Bien, chicos, sigamos con la clase, entonces, a ver, muy bien, a ver, un momento, momentito, ya estamos, ya muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo es que se transmite la cultura organizacional? A ver, chicos, las empresas cambian, ¿no? Los empleados también se jubilan, se van, se, ya, este, buscan otros trabajos por ahí, se independizan, los despiden, este, se, 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 cambian de trabajo, en fin, o piden vacaciones, en fin, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se hace para mantener la cultura organizacional en la empresa? Para que no se lastime, para que no cambie. ¿Cómo? O no se puede hacer eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede mantener la cultura organizacional en la empresa? ¿Qué pasa con la cultura organizacional en el tiempo? ¿Cambia, se modifica, o se elimina? ¿Qué pasa? Yo creo que se debe mantener, profesor. Elmer me dice que se debe mantener. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás? ¿Se debe mantener o no? Se podría, con el tiempo, se podría modificar algunas cosas, aumentar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si digamos, hay una, hay una, digamos, hay algo en donde están fallando en la empresa y, digamos, lo que ellos han puesto es arreglo a su cultura, no está funcionando de una manera que debería de ser o satisfactoriamente, por lo tanto, así, buscan una manera, ¿no? Y para que puedan solucionar ese problema y, pero, o sea, no para mal, sino para bien. Claro, muy bien, José, cien por ciento de acuerdo contigo también, porque lo que dices es totalmente cierto, ¿no? ¿Y cuándo se dan estos cambios? Sí, cambia la cultura organizacional, pero ¿cuándo se dan estos cambios? ¿En qué momento se hagan estos cambios? ¿No? ¿Qué, qué tiene que pasar? A ver, Tommy, Maywa me dice, se tiene que ir adaptando conforme vaya pasando el tiempo en beneficio de la organización, ¿ya? Claro, muy bien, Tommy, se tiene que ir adaptando conforme el tiempo va pasando, entonces la organización también va cambiando, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿Quién me da un ejemplo de esa, de esa situación? A ver, de una empresa. Generalmente podemos tomar en empresas que son de la, que tienen muchos años, ¿no? Porque cuando ya pasan muchos años, es una empresa antigua, entonces ha pasado varios cambios globales de, de, durante toda su existencia. Pero bien, a ver, ¿de quién podríamos estar hablando? Y podría estar, estamos, podría estar al gordo de, de un, de una adaptación de su cultura organizacional. ¿Qué empresa podría hacer? Está bien, chicos, yo les doy el nombre de la empresa, ¿ya? Para que sea mucho más fácil. Pero ustedes me dicen el ejemplo. Coca-Cola, ¿ven? Es una empresa que tiene más de un siglo de existencia. ¿Y qué es lo que está pasando con Coca-Cola? Comencemos, comencemos primero. ¿Cuál es la cultura organizacional de Coca-Cola? ¿Quién me dicen? ¿Cuál es su lema? Que siempre sale en su propaganda. A ver, chicos. ¿Cuál es el lema? Destapa la felicidad. Claro, muy bien, Daleska, destapa la felicidad, muy bien, se nota que está ahí atenta, muy bien, muy bien, Daleska. Entonces, ese mensaje de destapa la felicidad tiene un, tiene, sí, una cultura organizacional dentro, ¿no? Pero entonces, la felicidad, ¿no? La Coca-Cola lo relacionamos con la felicidad. Dice que cuando tomamos, ya nosotros estamos súper felices. Pero bien, ¿qué está pasando con esta empresa? ¿Qué pasa con su producto estrella? Está enfrentando un cambio en la, a nivel global de la población, en donde la población está tratando de buscar productos que sean más saludables, quieren vivir más tiempo y que no se vean afectados justamente por enfermedades en la vejez, ¿no? Que justamente las bebidas, este, gaseosas, las bebidas gaseosas o bebidas gasificadas producen, ¿no? Enfermedades para las personas mayores, a los sesenta, setenta años, ochenta años, y entonces los últimos días de tu vida pasarlos sufriendo, ¿no? En vez de que te salere contento, la pasas mal, entonces hay... Ana Lucía, Ana Lucía, ¿estás ahí? Ana, Ana. A ver, Ana Lucía, muy bien. Bien, chicos, entonces... Ana Lucía, Ana Lucía, por favor, desactiva tu micrófono. Ana Lucía. A ver, Ana Lucía. Usted, profesor, creo que puede silenciar, profesor. Sí, sino que ahora ya nos han quitado esa opción, nos han quitado esa opción, chicos, y ya no tengo la opción de silenciar. Ahora la... los que administran en la plataforma, ellos son los que silencian. Si no, ya lo hubiese silenciado hace rato, pero bueno, bien. Bien, entonces, chicos, estamos en el ejemplo... este... ¿en qué parte estábamos? Ya, estamos hablando sobre Coca-Cola, ¿no? Hay un cambio, ¿no es cierto? Hay un cambio en el entorno que está haciendo que... que las personas quieran consumir cada vez más productos saludables, ¿no? Productos saludables, productos que no afecten a su salud, no solamente en el momento, ¿no? Te puede pasar muchas cosas, ¿no? A ver, te puede afectar mucho, pero en el futuro no quieres que te afecte. A ver, Dalesca, ¿sí? Dalesca. Sí, profesor, uno de los cambios de Coca-Cola, bueno, en la mayoría de los productos que se les denomina chatarra, es el... lo que es... los han marcado lo que son los octógonos, no sé si... que dice evitar el alto consumo, tanto en lo que son chicitos, gaseosas, cervezas... ¿Eso sería uno de los cambios? Claro, eso se da en el Perú, ¿no? ¿Cierto? Está bien Dalesca, pero eso también se da en Chile y en otros países. Esto nos hemos copiado nosotros de Chile, por ser caso, que está bien, está bien, pero este cambio es inclusive mucho más grande, pero sí, tiene que ver con eso, los países ya se empiezan a preocupar y hay una fuerte tendencia de que el consumo de bebidas clasificadas se reduzca bastante. importante. Entonces, frente a esa situación, Coca-Cola tiene que plantearse un nuevo... una nueva cultura organizacional en base, no sé si al mismo producto u otro producto, ya de hecho debe estar ya elaborando hace años algo que pueda compensar eso, y ha sacado Coca-Cola Cero o Coca-Cola Light, creo, también tiene varias versiones. Entonces, trata de adaptarse al entorno, cambia su cultura organizacional para ello, porque si no, no puede, si no cambia su cultura, no puede adaptarse al cambio. Entonces, la cultura organizacional se transmite en el tiempo y se va adaptando, ¿no? Coca-Cola también se va adaptando. Coca-Cola es una empresa líder a nivel mundial por cientos, por más de cien años, ¿no? Por más de cien años y siendo tan grande y siendo una de las empresas que más marketing ha aplicado durante toda su vida, sobre todo cuando ha estado en competencia con Pepsi, pero igual, igual también se tiene que adaptar, chicos, si se dan cuenta, se tiene que adaptar a los cambios. Los cambios que se dan en el entorno son mucho más fuertes que la empresa número uno del mundo, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que prestar atención. La cultura, entonces yo les pregunto ahora sí, chicos, en base al ejemplo que hemos dado, ¿se puede o no se puede cambiar la cultura organizacional? ¿Qué me diría? Sí. Sí, ¿no? ¿Cierto? Claro, sí se puede. Muy bien, chicos, sí se puede, ¿no? Muy bien, sí se puede. Claro, muy bien, Tomy. Me dice con el lanzamiento de productos sin azúcar o like, sí, eso es cierto. Muy bien, Erika, me dice que sí. Claro que sí. ¿Cierto? Sí se puede cambiar. Muy bien, muy bien, chicos. A ver, a ver, listo, ¿estás ahí? Desactiva tu micrófono, por favor. Sí se puede, ¿no, Erika? Muy bien, bien, chicos. Muy bien, muy bien, chicos, sigamos con la clase. Si que tienen alguna duda, me la hacen llegar, ¿ya? Si que tienen alguna duda. Muy bien. A ver, este, a ver, listo, listo. ¿Estás ahí? ¿Listo? Desactiva tu micrófono. Gracias. Desactiva tu micrófono, gracias. ¿Ya? Bien, chicos, este, ¿qué más teníamos ahí pendiente? Ah, ya, aquí estamos, a ver. ¿Quién es responsable de la cultura organizacional en una empresa? ¿Quién, qué me contestarían ustedes a esa pregunta? ¿Quién es el responsable? A ver, ¿Quién es el responsable, chicos? ¿Quién es el responsable de la cultura organizacional en una empresa? Eh, podría ser el área de recursos humanos. ¿Están de acuerdo con José? ¿Quién es el responsable de la cultura organizacional en una empresa? A ver, Dalesca, José, el administrador. ¿Quién? El administrador. El administrador. Ya, muy bien. ¿Quién más? El propietario, el fundador. El propietario de la empresa. El propietario, claro, sí. El administrador de la empresa, que generalmente, ¿Quién es? Es el fundador, ¿no es cierto? De la empresa. Claro, porque el fundador, generalmente, pongamos un ejemplo, ¿Qué pasa con la mayoría de las empresas? Supongamos que a Elmer le gusta, pues, no sé, este, le gusta ir al, a ver, a Elmer le gustan los autos y le gusta poner accesorios a los autos. Entonces, este, tiene su, pone su negocio de accesorios para autos, y él justamente, bajo ese estilo de vida que tiene, esa, esos valores que tiene, y ese amor que tiene a los accesorios, a los autos, coloca su negocio y transmite parte de esa cultura, ¿no es cierto? Cuando es solamente él solito está trabajando, entonces, todo, todo la cultura organizacional de la empresa es, es el mismo, tiene que ver con los mismos valores de Elmer, ¿no es cierto? Pero una vez que vengan otras personas a trabajar, ponga una secretaria, ponga un gerente, ponga obreros, ponga veteores, entonces ya, este, van a ir adaptándose justamente a esa cultura que ya ha creado Elmer, ¿ya? Ya ha creado él. Entonces, más o menos la empresa es una, es una, este, situación de, eh, tiene una, una parte de la cultura que tiene el fundador, ¿no? De sus valores, eh, de a lo que él, él le da la importancia, por más que la empresa crezca mucho más, y ya entre más socios a ser dueños de la empresa, igual todavía se mantiene algo del fundador, siempre se mantiene algo del fundador, ¿ya chicos? Entonces, en casi, en la, en una gran parte de las veces, es el, el administrador también es el mismo fundador, entonces, el administrador es quien modela la cultura. ¿Y qué necesita el administrador para modelar, para hacerse responsable de la cultura organizacional? ¿Qué necesita? ¿Qué me dirían? ¿Qué necesita? A ver chicos, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, chicos? Necesita liderar con el ejemplo, necesita otorgar recompensas, y necesita otorgar castigos. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Qué entienden por liderar ejemplos? ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando un administrador tiene que liderar a través de ejemplos? O liderar con ejemplos. ¿A qué se refiere ese punto? Tal vez quiere decir a que, eh, pues. Tratar con respeto y ser empáticos. Ya, muy bien, Chazuelía. A ver. Prácticamente, lo que dijo que ponga en práctica. O sea, que empiece de ella. Claro, lo, claro, muy bien, muy bien, Elmer. Lo que dice el, el administrador tiene que ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, si, si dice, ¿no? Los valores de la organización son la puntualidad, ¿no? Entonces, si el gerente o administrador llega dos horas tarde, siempre, todos los días, ¿quién le va a hacer caso? ¿Alguien le haría caso? No, no, ¿cierto? No, pues. Entonces, si él dice que la puntualidad es un valor muy importante para su empresa, ¿no? Entonces, él tiene que llegar siempre temprano. Antes, cinco minutos antes, tiene que, tiene que ser el primero que llega a la empresa, ¿no? Eso es, eso es, chicos, ¿sí? Si dice que su valor es el respeto, entonces tiene que él respetar primero a sus empleados, a sus asesores, a todo, a toda la empresa y con, y después le hacen caso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Una vez que ya el administrador está liderando con el ejemplo, ¿no? Está ya, da, da el ejemplo, y de pronto, pues, no sé, a ver, Elmer Díaz llega un día al trabajo, bueno, Elmer Díaz es el empleado, ¿ya? Y su gerente le dice, pues, ¿no? Todos debemos llegar temprano y y todos deben ser, este, llegar antes de las ocho y el el administrador cumple. Pero ¿qué pasa si Elmer llega media hora tarde al trabajo? ¿Qué debería hacer el administrador? Imponer, ¿cómo decirlo? No sé, imponer castigo o algo, no sé. Claro, imponerle castigo, ¿no es cierto? Hacerle entender que está mal lo que está haciendo, ¿no? Claro. Eso es verdad. ¿Y qué pasa si Elmer siempre llegaba tarde y de pronto dice ya, hablan con él y le dicen, ¿sabes que tienes que llegar temprano sí o sí? Y empieza a llegar temprano, cinco minutos antes de la hora de entrada. ¿Qué pasaría en ese caso? Tienen que poner recompensa. Claro, a ver, claro, tienen que darle recompensa, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y quién es responsable? ¿Quién es el responsable de hacer todo eso? Es el administrador o el gerente, ¿sí? Fundador. Claro, entonces, si yo les pregunto, ¿Quién es el responsable de la cultura organizacional? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Quién es el administrador? Administrador o fundador o propietario. Claro, muy bien, el administrador, ¿no cierto? Muy bien, chicos, muy bien. Excelente. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son siete. Vamos a ver. Primero dice innovación y corregirlos, ¿no? Siempre está atento a las innovaciones. Siempre es bueno innovar constantemente y eso agrega más valor a la empresa. También tiene que ver sobre la minuciosidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver al detalle ¿Qué temas? ¿No? Tiene que ver al detalle la cultura organizacional, todos los valores, todos los principios, todas las prácticas que se hagan en la empresa. Todos tienen que conocer, ¿no es cierto? Desde el empleado, el que recibe el menor sueldo, hasta el gerente general de la empresa o el presidente del directorio, ¿no? Todos tienen que conocer al detalle en qué consiste la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? También tiene que estar orientado hacia los resultados, ¿sí? Porque la empresa, la cultura organizacional debe ser tal que nos permita, que permita la empresa o haga mucho más fácil que la empresa consiga los resultados que se ha trazado. Para eso está, porque tiene que hacer que finalmente consiga esos resultados que tanto buscas, ¿sí? También dice que tiene que tener una orientación hacia las personas. ¿Por qué? Porque finalmente es ahí donde tiene que llegar la cultura organizacional, tiene que llegar a las personas, tiene que preocuparse en las personas, en los empleados, ¿no? A ellos tiene que llegar. Orientación a los equipos. A ver, chicos, ¿por qué orientación hacia los equipos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la cultura organizacional tiene que estar orientado a los equipos? No entiendo, profesor, ¿equipos de qué? Equipos de trabajo. Equipos de trabajo. ¿Por qué? Es la pregunta. A ver, me dice Tommy, para fomentar el trabajo colectivo, claro que sí, muy bien, Tommy, has dado, pero en el, en la parte principal, muy bien, excelente, sí, Tommy, muy bien, porque tiene que fomentar, pues, el trabajo de equipo, ¿no? Es la única manera de que podamos lograr los objetivos de la empresa en menos tiempo posible, ¿sí? Muy bien, Tommy, muy bien. Bien, sigamos con la clase, a ver, también tiene que ser, a ver, ¿alguien más quiere comentar algo sobre la orientación hacia los equipos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario ahí? Bien. Luego tenemos la agresividad. ¿A qué se refiere este punto? Tal vez a los que no, los que no hacen caso y pues, imponen, no sé, algo y pues no, no, no quieren, son agresivos. Ya, entonces, ¿la cultura organizacional tiene que ser agresivo? Tienes que ser agresivo. Ya tienes que ser. Porque hay personas que, bueno, más, perdón, o sea, pero hay personas por más que les digas que llegues temprano o algo así, no, no son de eso. Yo creo que la agresividad sería, pues, no sé, tal vez despedirlo. Ya, pero también agresividad es porque tiene que ser una cultura sólida, ¿no? Es agresivo. Cuando viene de afuera otro elemento, tiene que ser sólido en ese sentido, ¿ya? Cuando vienen otras, otras creencias, otros valores, también así, así, así ese lado. Muy bien, a ver, y la siguiente característica es la estabilidad. ¿A qué se refiere la estabilidad? A ver, ¿a qué se refiere? A que la cultura... Ser corriente. ¿Cómo? A ver, Helme, ¿cómo? Que tiene que ser corriente, o sea, profesor, que tiene que ser practicado continuamente. Claro, tiene que ver con la continuidad, ¿no es cierto? No puede ser que cambies de un mes a otro mes. Esto es continuo. Si es que hay evolución, hay cambios, sí, es cierto, pero estos cambios no son tan deprisa y no te vas de la A a la Z, ¿no? Es una evolución en base a los cambios de la organización. No, perdón, a los cambios en el entorno de la organización, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta aquí? A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas, preguntas? A ver, muchachos, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien. También está orientada al poder, profesor, creo. ¿Cómo así, José? A ver. Uno de sus objetivos también es la competitividad empresarial. Ahí va, ¿no? O sea, lo que es la imagen corporativa también. O sea, ¿cómo hace ver a las personas del exterior lo que es la empresa? A ver, ¿cómo te diría eso? Ahí me da mentes son los valores o culturas así en general que están, que eso orienta, eso le orienta, ¿no? A tener una posición en el mercado. Claro. Como, por ejemplo, cuando usted está diciendo Coca-Cola, ¿no? Su cultura organizacional era lo que dijo mi compañera. Y eso como que llegó a las personas, ¿no? Y se posicionó en el mercado con eso. Entonces, uno de sus objetivos también está orientada al poder. Ya, a ver. Sobre todo, a ver, complementando a lo que dice José Manuel, la cultura organizacional sí tiene un efecto en la imagen de la empresa. Bastante, bastante influencia. ¿En qué sentido? Las empresas transmiten justamente esa cultura, como en el ejemplo que hemos visto. A ver, chicos, hemos hablado sobre la empresa que vende productos naturales, ¿cómo se llama? Herbalife. Herbalife, claro, ya. Hemos hablado sobre Herbalife, ¿no es cierto? Entonces, Herbalife, ustedes lo han descrito según como ustedes lo ven, pero ustedes lo han visto como clientes o potenciales clientes de esta empresa. Y de la misma manera como ustedes perciben en esa empresa, igual todos los clientes perciben a las demás empresas, ¿no? A Coca-Cola, a Pepsi, a empresas que no se ven como Alicor, ¿no? Como KDR, entre otras empresas. Entonces, es esa percepción que tienen. Y, a ver, y justamente esa cultura organizacional se ve, se siente cuando tú tienes contacto con la empresa, cuando tienes contacto con los vendedores, con los analistas, con los asistentes, con todos ellos. Cuando tienes contacto, sientes tú la cultura organizacional que tiene. Desde ese punto. Entonces, justamente en esa interacción entre el cliente y un representante de la empresa, se manifiesta la cultura organizacional de la empresa y se forma una imagen, una imagen de la empresa, de cómo es la empresa para el cliente. Ahí. Entonces, de esa forma es que tiene esa relación que ha mencionado José. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta ahí? Sí. José, te escucho. También, profesor, está orientada a las normas, profesor. Ya que con ello, la empresa busca la estabilidad, seguridad y el cumplimiento estricto de las normas y reglas internas de la empresa. Sí, muy bien. Sí, José, muy bien. También totalmente de acuerdo contigo en eso. Bien. Bien, chicos. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte más? ¿Está claro todo? Bien. Muy bien, muchachos. Excelente. Sigamos con la diapositiva. A ver, veamos la siguiente. La importancia de la cultura organizacional. ¿Cuál es la importancia de la cultura en una organización? ¿Es importante o no lo es? Sí, no sé. ¿Qué es lo que hace? ¿Facilita, dice? ¿O dificulta el cambio? ¿Cuándo facilita y cuándo dificulta el cambio? A ver, si es que la cultura organizacional afecta positivamente, entonces, ¿qué hace? ¿Facilita o dificulta el cambio? A ver, chicos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, chicos? Se ven muy bien ahí, que están con sus camaritas. Dale, es caerme. Profesor, ¿qué dijo la pregunta? A ver. La pregunta era, ¿qué pasa si la cultura organizacional afecta positivamente a la empresa? ¿Facilita o dificulta el cambio? ¿El cambio, profesor? ¿El cambio facilita o dificulta el cambio? ¿Cambio de? El cambio, el cambio de la organización, a los cambios a los cuales se afecta, y a los cuales se tiene que adaptar también, ¿no? Yo creo que facilita. ¿Qué piensan los demás? A ver. Daleska, José, Erika, a ver. ¿Qué piensan? ¿Facilita o dificulta? Que la facilita, profesor. ¿Facilita, Daleska? Muy bien. Sí, chicos. Facilita, ¿sí? Facilita. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Me dicen. Facilita, me dice Tommy. Sí, muy bien, Tommy. Facilita. Muy bien. Y cuando una cultura organizacional afecta negativamente a la empresa, entonces hace que dificulte el cambio, ¿no? Entonces, el entorno va cambiando y la empresa no cambia, ¿no? Está ahí, en lo mismo, se queda atrás y finalmente pierde todos sus clientes, usuarios, ¿no? Bien. Otra importancia es que orienta a las personas. ¿A qué orienta a las personas? ¿Cómo así la cultura organizacional orienta a las personas? Estamos hablando de los empleados, ¿no? Estamos hablando de los, cuando hablamos de personas, estamos hablando de los empleados. ¿Cómo orienta a los empleados? Tal vez, pues, son más responsables con esas, como son, prácticamente son, a ver, como normas de la empresa, prácticamente son, ¿no? Y, pues, prácticamente son más responsables, más sociables, más, más cultos, se podría decir. A ver, ya más cultos, ¿qué más, a ver? Sería un productor de, genera un mayor compromiso, así, con la empresa. Ya, muy bien, sí. ¿Pero qué más? A ver, ¿hay algo ahí que falta? ¿Cómo así orienta a las personas? ¿Con, con, con, con a las personas se refiere a los integrantes de, de la empresa o...? Sí, los empleados, los empleados. Ya, pongámoslo más fácil, pongámoslo más fácil. Un empleado nuevo ingresa a una empresa, una empresa ya que tiene una cultura organizacional muy sólida. Entonces, ¿cómo orienta esta empresa y cómo orienta su cultura organizacional al empleado nuevo? Agastación rápida. Podría ser, ya. ¿Le fomenta valores, profesor? Claro, valores, ¿no? No solamente valores, sino también cómo actuar, ¿no? ¿Cuáles son los valores? El respeto. Claro, dentro de ellos, todos los valores, ¿no? Que, que la empresa considere importantes para todos sus miembros. Entonces, será, pues, el respeto, será la puntualidad, pero hay unos valores, ¿no es cierto? Existen unos valores. Muy bien. Más que se podría decir disciplina. También disciplina, claro. Entonces, más o menos orienta al empleado cómo tiene que actuar. Es cómo tiene que hacerse ver frente a la sociedad también, porque todos están en los ojos, en los ojos de los clientes del mercado, ¿no? Todos están a la vista de todos. Hoy en día, más que nunca, porque en cualquier momento, tú como empleado, tú puedes tener algún, algún, este, exaltar, algún, este, te puedes exaltar en algún momento con alguien. Y tienes, por ejemplo, no sé, pues, el uniforme o la marca de la empresa. Inmediatamente suben eso a internet. Sale en Facebook. Todo el mundo te conoce. Ya empiezan a salir memes. Entonces, esas cosas, por ejemplo, están prohibidas y seguramente deberían de ser sancionadas. Y eso se indica justamente en la cultura organizacional de cada empresa, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, también, esto sí, yo creo que ya está de más, ¿no? Está en identidad, ¿no es cierto? A los, los trabajadores se identifican con la marca, con los valores. Es más, a ver, chicos, muchas, muchos empleados, muchas, muchas personas trabajan en una empresa no por el sueldo, aunque les pagan bien, ¿no? Pero no es por el sueldo, simplemente es que se sienten identificados con los valores que la empresa practica, ¿no? Por ejemplo, puede haber una empresa que defienda a las mujeres, una empresa que defiende, que defienda a los niños, a los bebés, ¿no? Otra empresa que defienda a los ancianitos, no sé, entonces, o a los animalitos también. Pero estas personas se identifican con eso, entonces, a eso se refiere, les da identidad. Eso es, eso es la cultura organizacional, chicos, ¿ya? Muy bien. Otra importancia es que integra o fracciona a los miembros, ¿ya? Eso es importante también porque hace que los miembros se unan y finalmente trabajen en equipo, o si no, en el caso contrario. Cuando es una buena organización, es una buena cultura organizacional, entonces, todos los empleados trabajan en equipo, ¿no? Todos se integran. Pero si es una mala cultura organizacional, los divide, ¿no? Se pelea, hay conflictos, hay peleas, entonces, es lo que nadie quiere. Muy bien. Y lo otro es que refuerza o minimiza algunos valores, ya lo que hemos hablado un poco más. Bien, chicos, ¿alguna pregunta aquí? A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas ahí? ¿Está claro? Ninguna, profesor, todo claro. Si está claro, dígame, chicos. Bien. Profesor, ¿y una curiosidad, profesor? ¿Está claro ahí? Profesor, ¿le puedo decir una curiosidad? José, a ver, Erika. Sí, profesor. Ya muy bien. A ver, sí, José, a ver, ¿te escucho? ¿Alguien ha hecho una pregunta? ¿Quién ha hecho una pregunta? Se entrecortó y no pude ver quién fue el que hizo la pregunta. Yo, profesor, yo. Sí, Elmer, te escucho. Más que una pregunta, era una curiosidad, no sé. Tal vez, en algún momento, ¿puede haber un cambio rotundo de la cultura organizacional? ¿De la empresa? De la cultura organizacional. Claro. A ver. ¿Un cambio rotundo, así? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? ¿Ya ha pasado recientemente? ¿Cuándo ha pasado un cambio así en el entorno, pero abismalmente? ¿Cuándo? El COVID. El COVID, el COVID, profe. Claro, chicos, claro. Todas las empresas, todas las empresas que eran restaurantes, chifas, cevicherías, todas estas empresas, si es que no se han adaptado a ese nuevo, a ese nuevo cambio que ha sido inmediato, ¿no? Han sido semanas nomás. Han cerrado todos. Ahorita están cerrados. Solamente aquellos que han... En ese caso sería la respuesta que puede haber el cambio rotundo si es que hay un cambio de rubro de la empresa. No cambio de rubro, porque el rubro sigue siendo el mismo. Solamente que... Hay algunas empresas que, a ver, se dedicaban a vender comida, digamos, pero ahora sí, o sea, no, pero más antes no podían ir, pues, tenían que adaptarse a eso, vender, no sé, otra cosa. Cambiaban de rubro. Hay algunos negocios que han cambiado de rubro. En ese caso, sí, pero, a ver, en lo que yo estaba hablando, que tiene que ver un poquito sobre el cambio de la cultura, que es a lo que queremos explicar, son aquellos negocios que siguen vendiendo, por ejemplo, siguen vendiendo pollo, pero ahora hacen más delivery. Sus ventas son antes, antes no representaban ni el 1%, y ahora sus ventas son más del 70% en delivery. Entonces, vean ustedes que ese cambio, ese cambio necesita de un cambio también de cultura organizacional, ¿no? Que tenga que ver algo, no sé, con la entrega rápida, con la, con la, este, con el tiempo, ¿no? Que valoren bastante el tiempo, no sé, algo que tenga que ver con eso, para que estas empresas sigan funcionando, porque si no, no, pues, ¿no? Con la misma cultura que antes, no. Bueno, el mundo ha cambiado, y quizás ya no realice hacer lo mismo, y, este, y justamente a esos cambios bruscos, como el que hemos tenido el, la experiencia de poder visualizar nosotros, pocas veces, casi nunca se da, una vez en la vía se puede ver ese tipo de situaciones. Y las empresas se tienen que adaptar, o si no, quiebran, o si no, quiebran. ¿Sí, Elmer? Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar ahí, chicos? A ver, Elmer. ¿Algo más? Sí, profesor. Contento con la respuesta, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Excelente, muy bien. Entonces, este, eso nos ayuda mucho a entender un poco, eh, la importancia que tiene la, la cultura en las empresas, y, sobre todo, es que, ¿cómo es el, cómo es que el entorno también afecta, ¿no es cierto?, a esta cultura? Y afecta de forma muy rápida. Ustedes mismos han podido ver, han visto muchas empresas que habrá, y otras empresas que siguen todavía, y se están dedicando al delivery, enviando su producto directo a la casa, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, este, sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué más? Las funciones, ¿cuáles son las funciones de la cultura? Dentro de la primera función es que tiene un papel de definición de fronteras. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere definición de fronteras? Que, este, podemos tener la cultura organizacional de una empresa, y todo lo que está dentro de la empresa, todos los empleados que están dentro de la empresa, es, este, donde está la cultura organizacional. Y lo que está afuera, eso es, pues, el entorno. Entonces, justamente, esa frontera, esa frontera, chicos, que marca, digamos, esta frontera, donde está la cultura organizacional, hasta ahí nomás llega la cultura de la empresa. Más allá de ello, no, solamente hasta esa frontera, hasta donde, hasta donde afecte a todos los empleados de la empresa. ¿Sí? Eso es. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. Entonces, los miembros también se sienten identificados, ¿no es cierto? ¿Identificados con qué? Con la cultura de la empresa. ¿Sí? Muy bien. Facilita la generación de un compromiso más grande que el interés personal de un individuo. Entonces, dentro de una cultura organizacional, una de las funciones más importantes es que se entienda que no solamente que... A ver, chicos, a ver, ¿qué es más importante? El, los intereses propios o los intereses conjuntos en una organización. A ver. Los conjuntos, por favor. Claro, muy bien, José. El interés conjunto. Entonces, eso es lo que genera la cultura también. Bueno, trata de hacer entender a los empleados, a todos los miembros de la empresa, que lo más importante es los intereses conjuntos, ¿sí? Incrementa también la estabilidad del sistema social, que ya lo vimos, y sirve como un mecanismo de control que guía y moldea las aptitudes y el comportamiento de los empleados. A lo que iba hace un momento, a lo que estamos ejemplificando. ¿Qué pasa si un empleado nuevo? A ver, ¿qué creen que...? A ver, pongamos el ejemplo. Tenemos una empresa que es muy antigua, tiene muchos valores. Pongamos, a ver... McDonald's, ya, McDonald's. Entonces, este... A ver, José Manuel, que de repente puede ser una persona que no es muy puntual, de repente, y tiene algunas deficiencias de valores, ¿no? Ingresa, pues, a trabajar a esta empresa. Ingresa a trabajar. ¿Qué creen que pasaría después de unos meses con José Manuel? Si entra a trabajar a esta empresa, o pongamos, ya, digamos, a una empresa que ustedes conocen más, ¿no? A ver, que hay un banco ahí en Camanagua, en Pedregal, el banco de crédito. Ingresan a trabajar al banco de crédito. Es una empresa que te pone horas de ingreso, horas de salida, que son muy estrictos con los ingresos, con las salidas del personal, las horas de salida, ¿no? Bueno, bastante valoran la puntualidad, el respeto hacia los compañeros. Después, este... Esos son los valores más importantes. ¿Qué creen que pasaría con José Manuel, que nunca ha llegado temprano a sus clases, siempre, este... De repente tenía algún problema de impuntualidad siempre, ¿no? Ha sido siempre impuntual. ¿Qué pasaría con José cuando ingresa a esta empresa? En unos meses. Se vuelve más responsable. ¿José se vuelve más responsable? La empresa tiene una cultura sólida, o sea, una cultura organizacional sólida, pues se vuelve más responsable. Claro, ¿no es cierto? Su responsabilidad mejor. Su puntualidad también, ¿no es cierto? Entonces, la cultura organizacional hace que José cambie, ¿no es cierto? Estos, de repente, estas costumbres que tenía, cuando ingresa a trabajar, ya ingresa a trabajar de una manera y ya a los meses cambia su comportamiento. Entonces, a eso se refiere. Eso es una función de la cultura organizacional también. Muy bien, creo que está claro, ¿no, chicos? Bien, ¿preguntas? Preguntas, preguntas ahí. Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me avisan? ¿Me avisan, chicos? Muy bien. A ver, chicos. Excelente. ¿Y la cultura organizacional podrá ser una desventaja? ¿A ti cree? ¿Es o no es una desventaja? A ver, ahí, Elmer, José, Erika. Desventaja, profesor, no creo, si no. No, no creo. Ya, Elmer me dice que no es un, no es una desventaja. A ver, ¿qué piensan los demás? A ver, Carol, Catriel, Liz, a ver, Liz, Malena. ¿Están de acuerdo con...? ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir la pregunta? Claro, la pregunta es la siguiente. ¿La cultura organizacional podrá ser una desventaja o no? Yo creo que no, profesor. ¿Cómo, J.T.? Yo creo que no sería una desventaja la cultura organizacional. Ya, muy bien. José, me dice que no. ¿Qué piensan los demás? A ver, chicos, ¿qué piensan los demás? Porque, como dicen, antes habíamos quedado en que la cultura organizacional sí puede haber cambios. Por lo tanto, barrera contra el cambio, eso yo creo que no podía ir ahí. Porque la cultura sí podría cambiar, o sea, podría haber un cambio, no modificación. Pero mientras va bien la empresa, entonces no hay por qué cambiar la cultura organizacional, pero sí falta mejorar en algo, en ahí sí se tiene que cambiar. Ya, a menos que sus integrantes. A menos que sus integrantes tengan otras culturas. ¿Cómo así? O diferentes formas de cultura. Diferentes formas de cultura. A menos que sea de eso. Pero ya la cultura organizacional debió haber hecho que justamente esta cultura ya sea, ya se haya asimilado en los empleados, ¿no es cierto? Porque más o menos es la función. Si es que es así, obviamente no creo que haiga, pero si es que el resintimiento, o sea, yo creo que sí puede haber, pero si es que es una cultura sólida, pues no creo. Ya, a ver. Sí, sí, chicos, sí es una desventaja. ¿Cuándo? Porque cuando es una barrera contra el cambio, ¿no? A veces la cultura organizacional presenta problemas para hacer, para, sobre todo cuando afecta negativamente en la empresa, en la cultura organizacional, puede ser una barrera contra el cambio. Porque no se adapta fácilmente al cambio. Pero eso viene cuando ya la cultura organizacional tiene algún aspecto negativo, ¿no? Tiene algún antecedente previo negativo que afecte negativamente a la empresa, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de antecedente podría ser, profesor? De repente, es que eso depende, en realidad, bastante del tipo de empresa, porque cada empresa tiene una cultura diferente. Entonces, es como analizar, como si analizaras a una persona diferente. Son muy especiales la cultura organizacional. Pero sí podría ser que, de repente, pueda haber algún tipo de conflicto, algún tipo de mal manejo del administrador sobre la cultura, o malos ejemplos que se estén dando. Y eso afecta, finalmente, a la barrera contra el cambio, ¿no? O sea, eso se presenta como una barrera hacia el cambio, ¿sí? Profesor. Aleska, ¿sí? A lo que yo estaba buscando, dice, una de sus desventajas, como dijiste, la barrera contra el cambio. Dice, disminución de la eficacia de la compañía, frecuentes conflictos internos, monotecnia al externo, falta de aptitud, carencia de motivación, bajos niveles de competencia, accidentes e incidentes de trabajo, y pérdida de valor humano. Eso es lo que puede entrar. Sí, está bien, está bien, está bien, Daleska, muy bien. Ya, sería negativo la cultura organizacional en caso de que no se aplique correctamente. Sí, sí. Porque la cultura organizacional ayuda a detectar y prevenir y solucionar los problemas de manera rápida, los problemas que podría haber en una empresa. Claro. En uno de sus, cómo decirte, a ver, eso también es algo que hace lo que es la cultura organizacional. Entonces, sería una desventaja si es que se aplica mal lo que es la cultura organizacional. Eso, como dice, el administrador podría, digamos, estar fallando ahí. Ahí sí la cultura organizacional le vendría en contra a la empresa. Sí. Prácticamente sería como, o sea, que no se dan cuenta al tiempo correcto y, pues, de una vez que ya ha pasado mucho tiempo, pues, sería como una barrera de cambio, ¿verdad? Sí, sí. Eso pasa cuando no hay una buena comunicación también, ¿no? No hay una buena comunicación, lo cual hace lento la organización y no se adapta al cambio. Y ahí hay problemas. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra cosa es barrera hacia la diversidad también. Porque a veces la cultura organizacional es muy sólida y entonces todo lo que viene de afuera lo rechaza y eso hace que hay una barrera hacia la diversidad. Y, este, y al final afecta también de forma negativa a la empresa. ¿Sí? Otra cosa, chicos, a ver, esto creo que es el más importante para mí, es la barrera contra las fusiones y adquisiciones. ¿Qué quiere decir? Pongamos. Tenemos a, no sé, pues, a Coca-Cola, es una empresa mucho más grande que quiere adquirir o quiere comprar Pepsi, ¿ya? Ahora, esta cultura organizacional, en realidad no es tan diferente la cultura, pero supongamos, la cultura organizacional de Coca-Cola es totalmente diferente a la cultura organizacional de Pepsi. Totalmente diferente. En esa situación es imposible, chicos, juntar esas dos empresas. No se pueden juntar. Es como si tú juntarías el agua con el aceite, no se junta, ¿no? Entonces, ese es el problema. La cultura organizacional puede impedir estas funciones y adquisiciones de empresas. Y, al final, puede, de repente, echar por los suelos algunos tratos y contratos muy importantes que pueden hacer millones y millones de dólares en ganancias, pero no se hacen justamente este problema de la cultura organizacional cuando son totalmente diferentes. Entonces, pasa, sí, a menudo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta en ese punto? A ver. Si no, para pasar. O sea, ¿es realmente imposible? O sea, sí, debe ser imposible, imposible. Sí. Lo que tendrías que hacer, por ejemplo, es probablemente despedir, o sea, una gran parte de la empresa más pequeña, ¿no? Podría ser Pepsi, que es la más pequeña. Despides a una gran parte de los empleados y contratas a, los reemplazas con nuevos empleados, ¿no? Nuevos empleados. Y así podría ser, pero... Estamos hablando, José Casa, chicos, estamos hablando de una situación extrema en la cual la cultura organizacional es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? Es como le dije, el agua y el aceite. Totalmente diferente. Estas dos empresas son sumamente diferentes. Puedo juntar, profesor. ¿Cómo? Profesor, ¿y por qué no se pueden juntar? ¿Por qué no se pueden juntar, Erika? Porque... Pongamos, ¿no? A ver. Supongamos que se junta, pues... A ver, como... ¿Cuál era la empresa que estábamos viendo hace un momento? Ahorita estamos viendo de Pepsi, Coca-Cola. Yo creo que sí. Antes de eso, antes de eso, chicos. ¿Herbalife? Herbalife. Ya. O Herbalife, aunque no es... Ya. Supongamos que Herbalife se une con... Quiere hacer una fusión con Mastodans. Mastodans vende un montón de productos no tan saludables. Grasos. Ya, 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 ya lo entiendo, profesor. Ya, ya, ya. ¿Dónde va? Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo vas a...? Imagínense, hoy ya, ¿no? Hoy ya están ahí trabajando felices en Mastodans, vendiendo, este... Vendiendo productos grasosos, pero siendo felices. Y mañana entran a trabajar y a decir todo sobre la vida sana, los alimentos sanos. Entonces, no se puede, pues, chicos. No se puede, ¿sí? Sí, bro, ya lo entiendes. Vaya, profesor. Es como contradictorio, ¿no? El otro es saludable, el otro no. O sea, ya lo entiendo, ¿eh? Claro. Es la cosa. Sí, José. Este, pero eso se daría en algunos casos nomás, porque no todas las empresas tampoco son así de alimentos saludables y todo. Y podría ser, por ejemplo, no sé, Huawei con Samsung podrían unirse o algo así. Ellos nomás podrían unirse. Hay empresas, muchas empresas, en las cuales no les afecta nada poder unirse o algo así. Claro, en la mayoría de los casos, un 80, 90 por ciento. Son pocos los casos en donde afectaría. Sí, José, totalmente de acuerdo contigo. 80, 90 por ciento de los casos, sí, no hay ningún problema. Se pueden hacer, es más, siempre es beneficioso. Pero, este, una pequeña parte, 10 por ciento de ellos no se puede porque justamente se presentan estas situaciones, ¿sí? Puede ser muy rentable el acuerdo, pero si es que hay una cultura organizacional totalmente contrarias, no se puede, ¿no? No se puede y, y al contrario, generaría más gastos porque tienes que estar, este, meses, quizás años enseñando a las personas, cambiando su mentalidad a los empleados con la otra mentalidad. Es mucha inversión, es mucha inversión o también contratar un montón de personas, también es otro costo adicional porque tienen que aprender, se tienen que capacitar. Todo es inversión, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el análisis, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, este, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Este, de mi compañera Shazbeli, 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 está lento y dice que le está votando, así, del Zoom. Ya, ¿cuál de, cuál de sus compañeras, Shandal? Shazbeli, Shazbeli. Ya, este, a ver, que me lo va a llegar al WhatsApp, pero igualito, este, que se mantenga para el, la asistencia. A ver, mantengamos allá para la asistencia, Shazbeli. Bien, a ver, chicos, sigamos con la clase. Muy bien, esto aquí se ha movido un poco. Tipos de cultura organizacional, según el modelo norteamericano. ¿Cuáles son? Tenemos ahí tres tipos, ¿no? La cultura de equipo de béisbol, chicos, la cultura de equipo de béisbol. Tenemos la cultura de club y la cultura de academia. Se nos dice la cultura de equipo de béisbol. Nos dice que atraen a empresarios e innovadores y personas a las que les gusta correr riesgos. Y pagan a los empleados por lo que producen. Ese tipo de empresas, ese tipo de empresas que tienen ese tipo de cultura organizacional, en donde atraen inversionistas y le pagan a los empleados por lo que producen, ¿no? Eso es productividad. A ese tipo de empresas que tienen esas condiciones culturales muy generales, se determinan cultura de equipo de béisbol, ¿sí? Luego tenemos la cultura del club. ¿Qué nos dice esta cultura? Vamos a ver, ¿qué me dice? Aguanta. Ya, apagemos la cámara, Dalesca. Esas cosas tenemos que prevenirlas antes, ¿sí? Las baterías, cositas, ¿sí? A ver, Dalesca, apagemos la cámara, pero mantente conectada. Sí, profesor, es que, bueno, como les dije el semestre pasado, donde yo estoy es playa y yo cuento con luz sola en la noche. Y no tengo yo ahorita para descargar del celular. Ya, mantengámonos, Dalesca activada con el micrófono, ¿ya? Ya, ya, profesor. Ya, muy bien. A ver, este, entonces, esa es la cultura de equipo de béisbol, ¿ya? Luego tenemos la cultura del club. ¿A qué se refiere la cultura del club? Dice, se valora la edad y la experiencia. Entonces, compensan la antigüedad y ofrecen empleo estable y seguro a sus empleados. También compensan la lealtad, el compromiso y la adaptación. Entonces, aquellas empresas que ustedes vean que valoran la lealtad, ¿no? Este, compensan con contratos indefinidos a los que son leales y se comprometen y se adaptan a la empresa. Además de eso, tienen, son, ya tienen bastante tiempo en la empresa, o sea, tienen bastante experiencia en la empresa y a ellos se les aumenta los sueldos, a ellos, a quienes se les valora más. Ese tipo de empresas tiene esa cultura de club, ¿no? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que la cola real es ese tipo de empresas, ¿no? Ese tipo de empresas valora bastante a los empleados antiguos. Aquellos empleados que tienen 10, 15 años trabajando ahí han podido entrar como obreros, obreros de planta, han pasado a inventarios, inventarios han pasado a supervisores y ahora están ganando, de repente ganan bien y ya están como en el área administrativa. Entonces, esa es la cultura de club. Ya, chicos, muy bien. La cultura de academia nos dice que pone énfasis en capacitar a los empleados para convertirlos en una función específica. Tienen a contratar a los empleados desde temprano, con frecuencia, desde la universidad. A ver, ¿qué empresa contrata a los jovencitos? A ver, a los empleados jovencitos. ¿Qué empresa es? Un ejemplo de una cultura de academia. A ver, chicos. ¿Qué me dice? Las empresas de telefonía, profesor. Ya. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Muy bien, dale. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otra empresa. que contrata desde jovencitos. Ya. Nacira me dice que no me escuchan. Chicos, todos me están escuchando bien, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Érica. Muy bien. Nacira, entonces, trata de mejorar tu... tu conexión a internet, ¿sí? Profesor investigador. Acá y me ha salido Uber, Perú, Isaac Reb, no sé. ¿Qué empresas no conocías? Son empresas de Estados Unidos. Son empresas bancos. Claro, muy bien, Érica. Los bancos es un clásico, muy bien, de cultura de academia, ¿sí? Siempre los gusta de jovencitos y después... Ya, pues, ¿no? Siempre son de 20 a 26, 27, 28 años, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Alguna pregunta en este tipo de cultura organizacional? Estamos viendo el modelo norteamericano. A ver, chicos, preguntas. Ejemplos. ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación más? Muy bien, sigamos con la clase, entonces. Si no hay ninguna apreciación, sigamos. A ver, y el cuarto, el cuarto tipo de cultura, a ver, faltaba uno, ¿sí? Tenemos la cultura de fortaleza. ¿Qué empresas están aquí? Esta empresa está preocupada por la supervivencia, promete poco a poco, promete poco en cuanto a la seguridad y empleo, y pasa dificultades para recompensar a los empleados de buen desempeño. Ya no mal que cada cierto tiempo se rebusca de tamaño o se restructure. Podría resultar atractivo para la gente que disfruta el reto de resolver la situación de una empresa que haya en problemas. Esta es una empresa que constantemente está en problemas. ¿Hay algún tipo de empresa en el Perú que puede estar dentro de este concepto? A ver, chicos, ¿alguien me puede hablar algo al respecto? ¿Un ejemplo? Muy bien. Muy bien, chicos, a ver, ¿no hay ningún ejemplo ahí? ¿Nada? No hay muchos ejemplos, tiene razón, chicos. No, en el Perú no hay, no hay este caso. Al menos en Chile sí puede haber, en Estados Unidos también. Bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en esta diapositiva? Profesor, disculpe, ¿usted podría dar un ejemplo de la cultura de fortaleza? Erika, en el Perú no hay ese tipo de empresa. No hay, tendríamos que ver un ejemplo de Chile. De Chile. Cuando hablamos de Chile, estamos hablando generalmente de empresas que se dedican, por ejemplo, un estudio de economía o en una empresa de estudios de jurídico, puede ser, en Chile. Pero en el Perú no hay mucho de eso. Casi, bueno, no hay. Yo que sepa no hay. No he visto ni uno que cumpla con esas características. ¿Sí? ¿Está bien, Erika? Dale, profesor, sí. Ya, muy bien, bien. Muy bien. A ver, chicos, sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a pasar a otro tipo de cultura organizacional. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de la doble S. En este tipo de cultura, ¿qué tenemos? A ver. Este modelo se establece por la relación que puede darse entre dos, ¿no? Entre dos dimensiones. La sociabilidad y la solidaridad. Tenemos entonces la sociabilidad y la solidaridad. La sociabilidad nos habla sobre esta dimensión se caracteriza por el grado de amistad entre los miembros de una organización. Y la solidaridad, esta dimensión se caracteriza por el grado en la cual la gente comparte un entendimiento común de las metas y tareas de su organización. Hay un tipo de solidaridad en el reparto del conocimiento sobre la empresa, ¿sí? En base a la relación de estas dos dimensiones, se pueden establecer cuatro tipos de culturas. Vamos a ver entonces esos cuatro tipos. Tenemos las redes, las mercancías, la comunal y la fragmentada. Vamos a ver. Veamos. Muy bien. Ahí está. La cultura de redes. ¿Qué nos dice la cultura de redes? Dice, es un tipo de cultura organizacional caracterizada por una alta sociabilidad y una baja solidaridad. Entonces, la sociabilidad quiere decir que hay un bastante contacto con otras personas, con otros individuos, pero no se comparte mucho el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento de la... No se comparte mucho el conocimiento sobre la empresa, sobre la actividad de la empresa, sobre el entendimiento de la empresa. No se comparte mucho eso. La organizacional de la AWS, generalmente se aplica a las startups, a empresas que son estas empresas novedosas como Facebook, como Google, como Uber, ¿no? Ese tipo de empresa, ¿sí? A las empresas tradicionales, las cuales dominan al Perú, no vemos un ejemplo de ello, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna pregunta en este punto, en esta diapositiva? A ver, chicos, preguntas. ¿Preguntas? Muy bien. Aquí hay una equivocación, es tres, cuatro. Muy bien, a ver. Luego tenemos la cultura fragmentada. Es un tipo de cultura organizacional caracterizada por una baja sociabilidad y una baja solidaridad. Entonces, esta cultura es fragmentada porque no se socializa, no hay mucha sociabilidad, pero tampoco se comparte. Entonces, se encuentra fragmentada la cultura organizacional. Los elementos que la componen, los empleados que participan no sociabilizan mucho, entonces se fragmentan, ¿no? Se separan bastante unos de otros. A eso se refiere. Y la cultura comunal, que es el último tipo de cultura, es un tipo de cultura caracterizada por la alta sociabilidad y una alta solidaridad. Este es el que a mí me gusta más porque en esta cultura las personas comparten, ¿no? El conocimiento que tienen sobre la empresa, pero también sociabilizan. Están en contacto con las demás personas, siempre están en contacto. A eso se refiere, ¿sí? Muy bien, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en este punto, muchachos? A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas? Muy bien, sigamos entonces con la clase. Bien. A ver, otro tipo de cultura organizacional, según el nivel de penetración. Tenemos una cultura fuerte y una cultura débil. ¿Cuándo es una cultura fuerte y cuándo es una cultura débil? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, chicos. Según el nivel de penetración. ¿Cuándo es una cultura fuerte y cuándo es una cultura débil? ¿Cuándo es una cultura fuerte y cuándo es una cultura débil? ¿Cuándo es una cultura fuerte y cuándo es una cultura débil? Una cultura fuerte, bueno, dice que los valores y normas establecidos se aceptan y siguen con resolución y si tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo. Mientras que la cultura débil, los miembros de la organización no acatan ni siguen los valores. No existe una alineación de la persona a la organización. ¿Qué podemos entender? ¿Qué es una cultura fuerte y qué es una cultura débil? ¿Qué puede ser una cultura sólida? Se podría decir, pues, que es una cultura fuerte, donde lo acatan, donde lo practican todos los que están dentro de esa empresa. Ya, muy bien. Una cultura débil puede ser, no sé qué, tal vez solo algunos y otros no. Tal vez eso. Claro, muy bien, muy bien, José. Muy bien, Hélar, muy bien. Lo que pasa es que la cultura fuerte, todos acatan, ¿no? Todos acatan los valores, las normas, los valores que tiene, ¿no? Los valores que tiene la empresa. Todos acatan los valores. Pero en una cultura débil no pasa eso, ¿no? Los empleados hacen lo que quieren. Entonces, en el Perú, ¿qué creen ustedes? ¿Hay más cultura fuerte o hay más cultura débil en las empresas? ¿Qué creen ustedes? Según su punto de vista. ¿Qué más tenemos? Depende, pues, de qué empresa. Pero en general, ¿qué podríamos entender? Yo creo que no. ¿Qué no hay? Sí, yo también. Conociéndolos peruanos. Por algo hay un dicho que dice, tenía que ser peruano. Pero no necesariamente, a ver, digamos, sobre todo las empresas pequeñas, ¿no? Las pequeñas y microempresas, tenemos una cultura débil. Pero en las empresas grandes, en las grandes bancos, estamos hablando de grandes empresas, las grandes empresas, este, conocidas en el Perú, sí tienen una cultura fuerte, sí tienen. ¿Sí? Pero sí, lo que dice Elmer, totalmente de acuerdo, al 100%. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en este punto? A ver, chicos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, chicos, ¿todo está claro? Sí, profesor, todo está clarísimo. Ya, muy bien. Bueno, para mí, para los compañeros, tal vez. A ver, vamos a ver qué dicen. Sí, ¿no? Dale, es que ya muy bien. Sigamos entonces. A ver, ¿cómo se transmite la cultura a los empleados? ¿Cómo se transmite? ¿Qué me dirían ustedes? Practicándolo, profesor, practicándolo. ¿Cómo así? Bueno, si es que estás dentro de la empresa, pues, practicándolo, o sea, cumpliendo con las normas. Ya, pero, a ver, ¿qué haría la empresa? ¿Qué haría la empresa para transmitir? Entonces, ¿cuál sería su obligación? Nosotros, como empleados, sí podríamos, ¿no es cierto? Podríamos, tal vez, pensar y decir, no, este, ya, pues, si somos conscientes, tomar y respetar los valores, los principios que tiene la empresa. Pero, ¿la empresa qué tendría que hacer, o no podría hacer nada, para que se transmitan la cultura a sus empleados? ¿Qué tendría que hacer? Muchas veces, profesor, la empresa, ¿cómo se llama? Hacen como una charla, una reunión. Capacitaciones. Charta sobre esos temas, sobre lo que es la cultura organizacional, ¿no? Sobre las normas, los valores de la empresa y todo ello. O sea, hay constante capacitación, estoy diciendo algo así, pero. Claro, muy bien, José. Algún compartir, ¿no es cierto?, en donde la empresa aprovecha algún almuerzo, alguna cena de trabajo y ahí transmita algo de su cultura, ¿no?, que es muy importante. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Cómo se transmite? ¿Hay alguna otra manera en la que se pueda transmitir? ¿Cómo se puede transmitir la cultura a los empleados? Podría ser también, profesor, así en la, hay, he visto así, empresas, profesor, en donde, así como se llama, digamos, son oficinas, algo así, ¿no?, cada departamento. Hay letreros, algo así, hay letreros, algo así, en donde ponen, ¿cómo se dice?, este, este, no me acuerdo de ese nombre, pero la cosa es que ponen esas imágenes, algo así, con palabras, y eso está, en ahí están los valores, está resaltando esas cosas, y eso para que las personas, los empleados o los colaboradores puedan verlo, ¿no?, en el día a día. Y ya se estén acostumbrando, ya. Muy bien, sí. Muy bien, José, muy bien. Pero también, entonces, se transmite de muchas maneras, hay muchas herramientas de realidad, pero se transmite también a través de historias. ¿Cómo se transmite a través de historias? Pues, historias sobre qué, sobre los fundadores, ¿no? Siempre, las empresas tienen historias sobre sus fundadores. Las rupturas de reglas, las reacciones a errores pasados, las formas de manejar la situación de las empresas, éxitos sonados que haya tenido ya la empresa, dificultad por la que ha pasado, ese tipo de historias. Y lo que ha hecho José, ese ejemplo que ha dado José, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia en donde se coloca información de ese tipo. A ver, entonces, la empresa, sobre todo las empresas que ya tienen más de dos, tres o cinco años, ya tienen una historia que contar, ¿no? No necesariamente tiene que ser una empresa como Coca-Cola que tiene más de cien años. Y a través de estas historias es que se transmite la cultura a los empleados, ¿sí? Otro ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo sobre una historia? Una transmisión de la cultura a través de una historia. ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, chicos. ¿Ejemplos? Alguien que haya trabajado, profesor, en una empresa. A ver. Bien. ¿Más, chicos? ¿Alguna historia? O está trabajando también. Bien, a ver. No hay nadie. ¿No hay nadie? A ver, a ver, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Y qué tal si sobre eso es la tarea? Profesor. Profesor, pero sería investigación. ¿Escuchas? Quédale, que te escucho bien. Un ejemplo, por ejemplo, de historia sería de la empresa Siva. Que antes se transportaba solo lo que era mercadería y ahora es una empresa de transportes de personas y también hacen lo que es turismo. Tienen este, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice, tienen servicio de turismo. Claro, claro, muy bien, dale, excelente. Y si es un ejemplo de la vida real, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes cuando van a sus oficinas en Lima, en sus oficinas donde tiene, en diferentes ciudades, ustedes encuentran ahí un, un, este, algún tipo de, de, puede ser a veces un marco, a veces, sobre todo un marco, ¿no? Un marco, una foto grande, donde está justamente esa partecita de su historia. Y es así como transmiten a sus empleados su cultura, ¿sí? Su cultura que ellos manejan desde entonces. Muy bien. Profesor, en la empresa Siva, disculpe que me interrumpa. En la empresa Siva también, este, mi esposo, por ejemplo, trabajaba. Y lo que mayormente tienen en la oficina es, este, la foto de su fundador. Claro, muy bien, Daleska, sí, eso pasa bastante, ¿sí? Muy bien. También es parte de la historia, ¿sí? A ver, chicos, ahora, a través de rituales, dice, secuencias repetitivas de acciones que refuerzan los valores de la organización. ¿Qué metas son importantes? Exaltación de las personas que importan, personas que se pueden pasar por alto. Ejemplo, cenas de Navidad, viajes de objetivos y comités. Bien, a ver, chicos, ¿qué entendemos sobre ello? ¿Cómo a través de rituales podemos transmitir también nuestra cultura? Es algo que se repite constantemente, ¿no? Un ritual es algo que se repite, que es repetitivo, tiene esa característica. Y cuando se practica estas acciones o estas actividades, pues se practica en las cenas de Navidad, en los comités que se elaboran en la empresa o alguna otra reunión que se repite constantemente en la empresa, en donde se comparte un momento, se comparte un poco sobre la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta en este punto, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva y a la última? ¿Está claro? Muy bien. A ver, chicos, lo último, dice, ¿cómo se transmite la cultura a los empleados? A través de símbolos materiales. Asociados al estatus dentro de las organizaciones, por ejemplo, el estatus se mide en función del número de metros cuadrados de despachos, de los despachos y la calidad del mobiliario, del coche de la empresa, del apartamiento privado, clases business en avión. En cambio, en otras no existen despachos ni otros símbolos evidentes de estatus. Comunicando indirectamente un entorno más o menos democrático y de cierta libertad. Los símbolos comunican quién es importante y quién no. Entonces, los símbolos materiales también comunican, ¿no es cierto?, la cultura organizacional. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que los símbolos materiales sirven para diferenciar entre diferentes estatus, diferentes relaciones entre los empleados? ¿Qué tipo de relación tenemos entre los empleados? A eso se refiere. Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta sobre esta última diapositiva sobre los símbolos materiales? ¿Está claro? Para dejar que una vez la tarea. Chicos, ¿está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, dejamos la tarea. Vamos a dejar ahí la tarea. Ya, la tarea, chicos, es hacer cuadros sin ópticos sobre la clase de hoy día, ¿ya? El plazo para presentar es hasta el lunes. ¿Qué día cae? Lunes. A ver, chicos, vean su horario. Lunes 3, ¿no? 3 de abril-mayo, ¿no? 3 de mayo. O sea, que es el día de la madre. Muy bien, chicos. La tarea está sencilla, ¿sí? Está sencilla. Espero que lo hagan rápido y me lo envíen al WhatsApp. No, perdón. Envíen su tarea, chicos, hasta el lunes 3 de mayo, ¿ya? Muy bien. Sí. Está revisando las tareas porque cree que yo estoy enviando a su WhatsApp y aún no la ha visto. He revisado. Hace una semana no he revisado todavía la firma. Chicos, hace una semana todavía no he revisado. He estado con bastante trabajo. Pero sí, está ahí y eso se revisa. Ahí está la fecha de envío y no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. No se preocupen de eso. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? A ver, ¿está claro para tomar una asistencia? ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, vamos a proceder a tomar una asistencia. A ver. Muy bien. Chicos, por favor, silencio, silencio. Su micrófono está que se infiltra el sonido. Les voy a agradecer bastante. Chicos, no se olviden que hoy día tienen que enviar sus trabajos de investigación, ¿sí? ¿Alguien ha tenido algún problema para enviar su trabajo de investigación? Yo lo tengo listo. Solo falta enviar. Es hasta hoy día, ¿verdad? Sí, hasta hoy día es. Muy bien, el mes muy bien. Entonces, no ha habido problemas, ¿no es cierto? Muy bien. Tienen que colocar siempre todos sus... Les dije que coloquen... El trabajo de investigación, chicos, ahí sí tienen que poner carácter, ¿no? Presentación... Presentación... En la tarde está todo. Con todo. Con todo, chicos, sí. Con todo, ¿ya? Con todo tiene que estar. Muy bien. A ver, comencemos entonces con la asistencia. Oye, estamos 27, ¿no? Ya, muy bien. A ver. Nayeli Castañeda. Presente, profesor. Nayeli. Nos participó mucho, ¿ya? Nayeli, ¿qué ha pasado? A ver. Carol Castillo Peña. Carol Castillo Peña. André, a ver. Elmer Díaz Condori. Presente Rosa, por siempre. Ya, muy bien, Elmer. Muy bien. Edgar Gómez Medrano. Edgar Gómez Medrano. Padid Edgar. José Manuel. José Manuel, ¿qué, profesor? José Manuel. Gómez Salazar. Creo que hay dos, José Manuel. Presente Rosa. Ya, muy bien, José Manuel. Lino, Gori, Zaire. A ver, Melson, Lino, Gori, Zaire. Profesor. Sí. Ya me tengo que retirar, me puedo tomar asistencia, por favor. A ver, un momento, todavía no estamos, chicos, un momento, todavía, falta hasta las doce, falta poco, falta poco, siete minutos. Ya vamos a acabar, no se preocupe. Liz Inostrosa, Quispe. Liz. Descente, profesor, presente. Ya, muy bien, muy bien, Liz. Tomi Manuel Maygua Viscardo. Tomi Manuel. Descente, profesor. Descente, profesor. Descente. Ya, a ver, Dalesca, Meina. Presente, profesor. ¿Dalesca? Sí, profesor. Ya, Dalesca, muy bien. ¿Qué hará, monje, mamá? ¿Qué hará, monje, mamá? ¿Qué hará, monje, mamá? ¿Qué hará, monje, mamá? Gámez. Catriel, Montes, Llana. Gámez. Catriel, Montes, Llana. ¿No está? Ya. Malena Navarro Álvarez. Presente, profesor. Muy bien, Malena, muy bien. Erika Saico. ¿Qué hará, monje, mamá? Erika Saico. Erika, profesor, estoy acá. Ya, muy bien, Erika, muy bien. ¿Nasira Vallesalas? ¿Escuchas? ¿Nasira? Muy bien. Sí. Ya, muy bien. A ver, chicos, ¿alguien falta que no haya llamado? ¿Alguien falta que no haya llamado? A ver, chicos. ¿Qué hará, monje, mamá? A ver, chicos, ¿alguien falta que no haya llamado? ¿A todos no haya llamado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién no haya llamado? Creo que a todos se llama, porque si fue... Uy, a ver, este... Falta Ana Lucía Barrios. Ana Lucía Barrios. Ana Lucía Barrios. ¿Presor? Sí, sí. A la lesca, profesor, no llamó, pero le dije que su internet estaba mal. No, sí me ha llamado. Sí he dicho presente. Ah, no te escuché. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta, chicos? ¿Alguien más falta? Shazvely, Shazvely, Yerena. Shazvely. Bueno, chicos, Shazvely. Muy bien. A ver, chicos, antes, antes de despedirnos, quiero que ustedes... Estén claras las cosas que estaban pendientes, ¿sí? Que no se confundan. La semana pasada han habido... Bueno, teníamos una tarea, la misma tarea que estamos dejando, igual que se dejan todos los días. Pero también, si les he hecho recordar que tienen un trabajo de investigación, ¿no? Hay un trabajo de investigación que es el que tenían que entregar hoy día. Hasta hoy día tienen para entregar ese trabajo de investigación, ¿sí? Tienen hasta las doce de la noche para enviar. Ese trabajo de investigación mínimo tenía que tener seis hojas de investigación, de contenido, muy aparte de la carácter, de la introducción, de la dedicatoria. Lo que hayan puesto ustedes, ¿no? De la introducción, este... Muy aparte del índice, si es que le han puesto un índice, muy aparte de todo ello tiene que tener ese contenido de investigación, seis hojas mínimo, ¿sí? Eso tienen hasta hoy día para presentar. ¿Verdad, chicos? Y la tarea es como siempre se vence el día lunes. O sea, ayer ya me tenían que enviar esa tarea. ¿Está claro eso, chicos? Quiero que quede claro, por favor. No quiero una sorpresa y que al mío, profesor, este... Esto de aquí, por el Zoom no me dicen nada, pero por el WhatsApp sí, no. Ahí sí me escriben, me dicen, profesor, que esto... Y cada uno tiene problemas. Yo no quiero que haya ese tipo de inconvenientes, chicos. Todo se soluciona aquí en el Zoom. Yo los escucho bien. Ustedes también me escuchan bien. Podemos conversar bien. Profesor, no lo escuché bien, profesor. ¿Qué parte dijo? No lo escuché bien, profesor. ¿Qué parte, José? A ver. Lo último que dijo sobre la tarea, no sé. Ya. Ah, ya. A mí te lo ha valenteado. Ya, la tarea que se ha dejado la semana pasada, que se deja siempre, es hasta el día lunes, ¿no es cierto? Hasta ayer era el tiempo. Pero el trabajo de investigación, ese es hasta hoy día, tiene para enviar. Hasta las doce de la noche. Y ese trabajo de investigación es completo. Tiene que tener mínimo seis hojas de investigación. Tiene que tener carátula. Aparte de la carátula, ¿no? Aparte de la carátula, este, la introducción, la dedicatoria, lo que ustedes pongan, aparte del índice, de todo ello, solamente el trabajo de investigación tiene que ser seis hojas. Mínimo seis. Puede ser más. Depende de ustedes. Si quieren ponerle más, no hay problema. ¿Está claro? Profesor, sí he hecho más de cuarenta y ocho hojas. Perfecto, el mejor todavía. No hay problema. Ya, profesor, te voy a leer todo, no creo. No, sí, claro que sí, el más se lee de todo. Sí. Ya, pero está diciendo. Muy bien, muy bien. Pero esa es la idea, ¿ya? Muy bien, chicos. Algo más que quieran agregar, todo está bien. No quiero después problemas, ¿ya? Profesor. Sí. ¿El examen qué fecha va a ser? ¿A la siguiente semana va a ser o...? No, todavía no va a ser. La fecha, yo les aviso. Yo les aviso la fecha, ¿ya? Pero estén estudiados, estén preparados. Ah, profesor, sobre el portafolio. Ya, José. Yo lo tengo, profesor, en una carpeta. Sí, profesor, sobre el portafolio, tienen que ir a preguntarle. Me voy a pasar así, en documento, tema por tema. Tal tema, tal, 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 sí. Profesor, ¿usted quiere el portafolio así? ¿O quiere en documentos? No, porque yo lo tengo en los dos, sí, no sé. Tiene que estar, chicos, en físico el portafolio. Sí, tiene que ser en físico. Sí, lo tengo también. Profesor. Profesor, pero sería más práctico que se haya nomás en documentos, así, en carpetas. Pero es así como se tiene que ser. Por eso es una nota más, por eso es una nota más, chicos, ¿ya? Entonces les decía, ustedes dependen, ¿no? Si ustedes tienen problemas, dependen. Si ustedes tienen problemas. Profesor, es que algunas personas trabajan. Tienen que trabajar, profesor, en imprimir y todo ello, profesor. Por ejemplo, la mayoría de los trabajos yo lo hice en PowerPoint, entonces tengo que imprimir a colores. Entonces, voy a gastar por cada hoja. Yo creo que eso no estaría lo más estable. Claro. A ver, chicos, una cosita. A ver, a ver, cuando ustedes hacen una tarea, una tarea, me lo envían al WhatsApp, inmediatamente usted ya tiene que colocar esa tarea, ya lo tiene que colocar en su portafolio. No es ahorita, chicos. Por eso yo les digo, cualquier momento yo puedo revisar, puedo decir, a ver, José, mándame a la segunda semana, mándame el portafolio, me tienes que enviar las dos tareas que están. Ahí me tienes que enviar, ¿ya? Entonces, no es al final, chicos, no es al final. Eso ya debería, ustedes ya deberían tener listo ahorita su portafolio. Ahora, si ustedes creen, a ver, chicos, si ustedes me dicen que sacan muchas copias, entonces hay compañeros suyos que lo están haciendo a mano, ¿ah? Y cada tarea, cada tarea que, cada tarea que sale, cada tarea que tienen, inmediatamente lo suben. Y como no quieren imprimir, no gastan nada, no gastan nada, chicos, y lo hacen a mano, lo hacen a mano. Pero tiene que estar en ingreso. Profesor, pero los temas que usted deja a las tareas son largos, son temas de empresas, así, profesor. Yo tenía una tarea que tenía algo de veintitantas hojas. No, chicos, no, la verdad. A ver, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es que no solo también es de usted, profesor, también es de profesor de recursos humanos que nos deja, así, documentos largos. Y eso no lo vamos a escribir porque las tareas mayormente están en formato APA y todo, son más de 20 páginas, muchas veces esto va a estar mal. A ver, si todo yo no lo voy a hacer. En todo caso, eso lo tendría que ver con ese profesor. Pero en mi caso, por ejemplo, pueden hacer la tarea. Yo no les he dicho que hagan de veintis o cuarenta. Yo no les he dado un monto. A ver, algunos, como les he dicho, me dan, me entregan a mano y me hacen dos, tres hojas, cuatro hojas a lo mucho. Y eso inmediatamente agarran y lo colocan en su portafolio. De eso no tiene que haber ningún problema. Entonces, si ustedes tienen problemas con las impresiones, entonces, a ver, chicos, acostumbrese a hacer estas cositas. Miren, primero, primero es tarea que hacen, tarea que van y colocan al portafolio. Sí, no esperen al final. No, eso está mal. Porque yo puedo revisar en cualquier momento, le digo, Elmer, mándame tu portafolio ahorita. ¿Qué harían en este caso? ¿Ya? Eso, por un lado. Y dos, no hagamos muchas hojas. No hagamos las hojas pudientes, lo más esencial. Lo más importante. Para tener más nota. Claro, no, está bien, pero yo también veo el contenido, ¿sí? Yo veo el contenido, Elmer. Y sí, Leo, por ejemplo, de los... O sea, ¿cuál va a valer más el contenido o...? ¿Cómo? O lo que, por ejemplo, podemos... ¿Cuál va a valer más el contenido o...? El contenido. Yo lo podría dominar o podría hacer cualquier otra cosa más. Agregarle otras cosas. Para mí vale el contenido, ¿no? A la tarea, a ver si... Pues ahora, entonces, si presenta el documento, igual, pues, solo vale el contenido. No, 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 pero el... A ver, chicos. A ver, chicos, esperen un momento. La idea del portafolio, pues, de acaso, chicos, la idea del portafolio... ¿Es obligatorio? Es el trabajo adicional que ustedes hacen como alumnos, que deben de tener, chicos. Ahora, mira, no están haciendo, no están yendo a clases, no tienen tareas, no tienen cuadernos, no tienen nada, pero el portafolio es una nota adicional que tienen ustedes para mejorar su promedio. Es algo adicional que se les da y ustedes tienen que hacer. Es un trabajo que tienen que hacer porque es lo único que están haciendo ahorita como alumnos de manera física. No, profesor, profesor, se equivoca porque, o sea, lo del portafolio tampoco no se hace. Si nomás se demora, nadie también editarlo, escribirlo, todo, profesor. Es como si fuera nuestro cuaderno. No me refiero a eso, Elber. Yo lo que me refiero es a que esté de manera física, en una hoja, en un cuaderno, en algo. A eso me refiero. A eso me refiero. No digo que no sea esfuerzo. Ese esfuerzo sí, ¿sí? Pero de manera física deben tener ustedes ahí. Ese portafolio es evidencia de las clases que hemos hecho, ¿ya? Muy bien, chicos, no me quiero extender más un 4 y 5, ¿ya? Ya tiene que estar el siguiente docente. Entonces, eso es lo que necesito. ¿Ya, Elber? Muy bien, José. Si alguien más tiene algo más que aclarar o algo más, me escriben o me llaman también, ¿ya? Ya, profesor, no va a dormir, profesor. Ya, muy bien, chicos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Selma. Bien, chicos. Buenas tardes con todos. Nos vemos. Bien, profesor. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Muy bien. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, 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 profesor. Gracias.